Continuamos recorriendo como siempre con nuestra cámara viajera, volvemos nuevamente después de un tiempo muy largo a encontrarnos con degustaciones de vino. Si me pongo a hablar de degustaciones de vino en Coronel Suárez y la región, obviamente que tengo que hablar de Amado Lorriaga y que siempre nos sorprende con alguna presentación de un vino diferente, de una bodega diferente que se hace presente. En este caso, una dama que viene en representación de una bodega que le vamos a dar el saludo para que también haga recíproco para nuestra cámara y una copla en la llanura. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Bueno, muy feliz de estar por acá. Por suerte, como bien decís, están volviendo a hacer degustaciones. Empezamos a compartir nuevamente estos momentos en torno al vino que tanto nos gustan. Así que, bueno, muy contenta de contarles un poquito de la historia de Piedra Negra, dónde estamos, qué hacemos, y esa es la idea de hoy. Por ejemplo, Piedra Negra, obviamente una bodega con una trayectoria, con una historia importante, pero en el caso tuyo, no sé si hace mucho tiempo que estás trabajando en esta bodega, y cuál es la parte precisamente que te toca. Bien, yo he hecho bastantes degustaciones con la bodega, hoy sí me toca estar en el staff oficial, como sommelier, y también en la parte comercial. Y bueno, seguramente, a los que nos conozcan, la bodega está en Valle de Uco, en Mendoza, en un lugar que se llama Los Chacalles. Fueron François Lurtón, que es su propietario, fue pionero, fue el primero que plantó vides en esa zona del Valle de Uco, que hoy es una de las vedettes, digamos, de la vitivinicultura argentina, y allí tenemos un viniedo muy, muy lindo, con certificación orgánica, donde trabajamos distintas variedades, que bueno, que hoy vamos a compartir algunas de ellas, y bueno, que espero que les gusten. ¿Cuál es la cualidad fundamental de este producto que hoy vamos a estar degustando y vamos a estar ofreciendo a toda la gente que se hace presente? Bueno, lo que vamos a probar hoy son vinos de alta calidad, que están elaborados en un terroir impresionante, que tiene, que desarrolla unas virtudes muy grandes en nuestros vinos, hoy vamos a probar, dentro de los varietales, vamos a probar vino gris, malbé, cabernet, que son algunas de las uvas que nosotros cultivamos, y vinos que, como te contaba, tienen su certificación orgánica, que se trabajan de tal manera que se respete el medio ambiente, que los vinos puedan transmitir fielmente el lugar de donde vienen. Nosotros queremos que cuando una persona prueba un vino de los nuestros, encuentre chacalles en esa copa. Obviamente que seguramente dentro de este amplio mercado que es el vino, debe haber variedades que tenga para competir de alta gama, y de no tanta también para poder llegar a competir con otros vinos, o directamente se trabaja con alta gama en todo esto. Nosotros tenemos diferentes vinos, que se elaboran de distintas maneras, pero nuestro eje es la calidad. Aunque sea un vino joven, lo vamos a trabajar de la manera más cuidada, para que la uva se desarrolle sana, que la cosechemos en el mejor momento. Quizás hay vinos, como bien decís, son jóvenes, no quiere decir que sean de menos calidad, sino que están pensados para consumirse en un tiempo acotado. ¿Para qué? Para aprovechar todas sus características fruscas, frutales. Y después tenemos vinos que están pensados para la guarda, que eso ya se piensa en el viñedo, se trabaja las uvas de otra manera. Y en la bodega se llevan a cabo otros procesos de elaboración, justamente que piensan, digamos, están pensados para que el vino dure en el tiempo y hacer vinos de guarda. Todos bajo un criterio de calidad. Distintos estilos, pero la calidad como eje. Por ejemplo, ¿el enólogo siempre es el mismo que está trabajando? ¿O hay varios enólogos que trabajan dentro de esta bodega para ofrecer diferentes calidades o diferentes gustos, no? No, en realidad, bueno, es un equipo enológico que, digamos, que está presente en la bodega. Seguramente lo conocen a Thibault Leputé, que es nuestro, digamos, enólogo, digamos, principal, está hace mucho tiempo. Hoy también se incorporó Cantén Pamier, que está en la parte de producción. También está David. Hay un grupo de enólogos que velan por la calidad del producto, sí, en las distintas etapas. También, bueno, hay un equipo de finca muy preparado para ello, porque hoy no podemos dividir el trabajo de finca con el trabajo de bodega. Es un continuo y es tan importante uno como el otro para que el producto sea de gran calidad. En el caso tuyo, siendo dama, ¿cuál es lo que le recomendaría, por ejemplo, a la dama, justamente, que quiere degustar un vino? Porque obviamente que los paladares deben ser distintos, tanto el hombre como la mujer. Pero hoy, ¿qué le tenés para recomendar a esa dama que nos está mirando? Bueno, a ver, si quizás no está, que no sabe si le gusta o no el vino, viste, que hay veces uno que no sabe, que está como que a algunos le gustan, otros no. Yo empezaría por los vinos más frescos, más frutales que tenemos, sí. Tenemos un pinó gris muy bueno, que lo hacemos tanto en blanco como en rosado, que tiene un perfil muy fresco, sí, con una buena acidez. Esos son ideales para esta época, que aparte vienen las temperaturas más cálidas, sí. Son muy amigables al paladar, así que yo les recomendaría que empiecen con un alta colección pinó gris o con un Buelá pinó gris rosado. Yo creo que ahí empezaríamos muy bien. Y después vamos probando el resto de los vinos de a poco. Perfecto. Vos sabés que hay una curiosidad. Yo cuando empecé a cubrir las degustaciones con Amado, no tomaba vino. Ah, mirá. Y vos sabés que Amado dice, no, yo te voy a hacer tomar vino, empezó con la degustación. Entonces también, como decís vos, hay que empezar con algo suave, algo más sencillo y después enfocar ya a lo que el paladar busca, ¿no? Exactamente, sí. Por suerte, lo que nos permite el vino es poder encontrar distintas variantes y cada uno elige la que más le gusta, ¿sí? Hay vinos de distintas zonas, de distintos varietales. Entonces ahí, como para todos los paladares, todos podemos encontrar cuál es el vino que más nos gusta o tiene que ver muchas veces con la ocasión, qué vamos a comer, con quién lo vamos a compartir, ¿sí? Eso es muy importante también. Bueno, yo te voy a dejar que empieces o que sigas trabajando y demostrándole a toda la gente que viene a gustar los vinos. ¿Primera vez en Coronel Suárez? Primera vez en Coronel Suárez, sí. Obviamente que andás recorriendo una amplia región. Sí, vamos a estar en Pihué, estuvimos en Bahía Blanca, tenemos varios eventos programados durante toda esta semana. Así que, bueno, muy contenta de estar recorriendo acá y, bueno, y conociendo a toda la gente que aparte nos están recibiendo muy bien, la verdad. Muy buena la gastronomía de estos días, así que feliz. Bueno, mucha suerte, muy agradecido y empezar a degustar este vino que seguramente va a estar en la mesa de cada uno de los televidentes. Ojalá, ojalá que sí, que se animen a probarlo, así que, bueno, los invito a que busquen Piedra Negra, acá Amado lo tiene, así que ese es el lugar. Perfecto, seguimos recorriendo degustación de vino Amado Lorriega, ciudad de Coronel Suárez, para todos ustedes.